Ciudad de México, el partido de la Revolución Democrática navegará en el Congreso con dos posiciones frente al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le también, viajará a ML o a Cumbre en Vuelo Comercial excluidos del Triunfo de la Izquierda el pasado 1 de julio y mermados en su representación política, los perredistas presentarán este miércoles un pronunciamiento ante la Administración que encabezará el tabasqueño. Foto, archivo reforma. En una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia del Sol Azteca aprobó un documento en el que se mostrarán las dos caras de los que expondrán. Será una «oposición seria», lee también, descartan que a ML o cambie la estrategia energética por un lado, el partido apoyará todas las medidas que sean relevantes sobre política social, como son los programas para adultos mayores y los apoyos a jóvenes. El documento que será presentado hará énfasis en que el PRD es un partido de izquierda progresista que apoyará a López Obrador en todo donde haya coincidencia. Sin embargo, el PRD también optará por la crítica a la gestión de López Obrador en caso de que haya autoritarismo en el ejercicio de gobierno, censura a la libertad de prensa y de expresión, limitaciones a la movilización social o desconocimiento de los derechos de los ciudadanos. No se aceptará ningún retroceso en las libertades, no se aceptará nada que esté fuera de los cauces democráticos ni legales, indicó un integrante del CN. El documento presentará también algunas prioridades de la agenda del PRD como el impulso al aumento al salario mínimo, que ha sido una de sus causas de los últimos años. También se pondrá énfasis en que el PRD seguirá abogando por la creación de una Fiscalía General Autónoma, cuyo titular no sea propuesto al Senado por el Ejecutivo Federal, tal como prevé hacer López Obrador, aunque seamos una fuerza que tenga el 5% de la representación, el PRD no deja de ser una fuerza transformadora y reformista, que espera que le vaya bien al nuevo gobierno de López Obrador ante una elección atípica. También deseamos que la decepción no venga pronto, citó el dirigente sobre las consideraciones del documento que será presentado a la opinión pública. El documento fue aprobado por mayoría, con la abstención de integrantes de lo que queda de la corriente bejaranista Izquierda Democrática Nacional y del excoordinador de la corriente Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar. Con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México PRD Nuevo Gobierno Andrés Manuel López Obrador.